Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espejel. Bienvenidos a este nuevo vídeo del tutorial de Google My Business en el que vamos a aprender a crear anuncios con Google My Business. Seguro que en alguna ocasión os habéis encontrado con que en el pack local de Google aparece un anuncio en primera posición, igual que los que aparecen en las búsquedas de toda la vida, pero dentro del pack local, en el mapa. Cuando aparece el mapa y debajo aparecen las diferentes empresas o negocios que estamos buscando, en primer lugar aparece uno que pone anuncio. Pues vamos a ver cómo crear ese anuncio. Nos venimos a la ficha de Google My Business desde la que estamos haciendo este tutorial y como veis aquí arriba nos aparece la opción de crear anuncios. Aquí en el menú de la izquierda, si bajamos, también nos aparece la opción de crear anuncio y aquí a la derecha nos da la opción de solicitar un crédito publicitario, que es un crédito que nos concede Google para realizar un anuncio. Bien, en este caso le vamos a crear sin más, entonces tenemos estas dos opciones de crear anuncio o crear anuncio. Hacemos clic en una de ellas. Entonces nos lleva a la web de Google Ads, desde la que podemos crear cualquier campaña publicitaria para Google. Y bien, para crear nuestra campaña local, hacemos clic en este simbolito de más y nos da dos opciones, nueva campaña o cargar la configuración de la campaña. En este caso vamos a darle a nueva campaña y entonces nos da estas opciones, estas diferentes opciones. Si estáis familiarizados con la plataforma de Google Ads ya os lo conoceréis, pero si no, deciros que aquí tendríamos que elegir el objetivo de esta campaña publicitaria. Si ponemos el ratón sobre una de estas opciones nos explica en qué consiste cada una. Por ejemplo, esta de ventas nos dice que impulsa las ventas online en la aplicación, por teléfono o en la tienda. Y nos dice los tipos de campaña que hay disponible. Por ejemplo, aquí hay búsqueda, display, shopping, video, smart y discovery. En clientes potenciales, pues igual, lo ponemos y nos dice, anima a los clientes a realizar acciones para generar oportunidades de venta y otras conversiones. Bien, en este caso, para crear una campaña local, tenemos que venirnos aquí a esta de visitas a tiendas y promociones locales, que nos dice que impulsa las visitas a tiendas locales, incluidos restaurantes y concesionarios. Y nos dice que el tipo de campaña es local, que es lo que queremos crear. Entonces hacemos clic en ella. Aquí ahora nos da dos opciones, nos dice si queremos usar nuestros establecimientos o utilizar las ubicaciones afiliadas. Esto es porque desde la primera opción usaríamos la dirección que tenemos puesto en Google My Business. Y esto de ubicaciones afiliadas es si quisiésemos poner el anuncio en tiendas en las que se venden nuestros productos. Nosotros, como queremos poner el anuncio en la ubicación que tenemos en Google My Business, seleccionamos esta primera, nos dice usar tus establecimientos y nos dice puedes usar una cuenta de administrador de perfiles o las ubicaciones que selecciones. Vamos a darle a seleccionar ubicaciones. Le voy a dar a continuar. Así que vamos a seleccionar una ubicación. Seleccionamos la opción de vincular con una cuenta de administrador de perfiles de empresa que conozco. Seleccionamos el nuestro. Yo en este caso, como solo tengo este administrador, en esta cuenta le selecciono y hacemos clic en continuar. Aquí me aparecen todas las empresas que tengo creadas con su dirección. Entonces voy a copiar esta en la que quiero poner el anuncio y hago clic aquí en limita las ubicaciones que se sincronizan con Google Ads porque debéis saber que para crear una campaña de anuncios en Google My Business hay que sincronizarlo con la cuenta de Google Ads. Entonces aquí me dice el nombre de la empresa es, pego el nombre y aquí ahora ya solo me aparece la empresa en la que quiero poner el anuncio. Hacemos clic en finalizar. Nos devuelve a la misma página de antes. Entonces hacemos clic en continuar. Y aquí ahora ya nos pide que le demos un nombre a la campaña. En este caso le vamos a decir que es campaña de prueba. Nos dice que introduzcamos un idioma. Como veis el español ya está seleccionado, pero si quisiésemos introducir otro, por ejemplo yo que sé, checo, pues hacemos clic en checo y se añade. Que nos hemos equivocado y le queremos quitar, pues desde la X le quitamos. Ahora nos pide que fijemos un presupuesto diario para esta campaña y aquí nos dice que no pagaremos en un mes más del presupuesto diario multiplicado por el número de días. Por ejemplo, si aquí ponemos un presupuesto diario de 3 euros y el mes tiene 30 días, pues entonces no vamos a pagar al mes más de 90 euros. Aquí nos ofrece la opción de maximizar el valor de las conversiones, pero para no entretenernos vamos a pasar de largo. En otro vídeo ya explicaré cómo maximizar la eficacia y el rendimiento de los anuncios, pero en este simplemente vamos a aprender a crearlos. Entonces no me voy a enrollar más. Aquí le ponemos la fecha de inicio del anuncio, la fecha de publicación. Por ejemplo, está puesto fecha de inicio el 1 de febrero, pues la fecha de finalización. Si queremos que solo dure el mes de febrero, el anuncio, porque tenemos alguna promoción o por el motivo que sea, pues le decimos que finalice el 28 de febrero. Si no queremos que tenga fecha le decimos que ninguna. Y como le hemos puesto solo 28 días, nos dice que si elegimos una fecha de finalización menor de 30 días, es posible que la campaña no alcance el rendimiento óptimo. Bueno, como estamos haciendo una prueba no nos importa. Aquí podríamos añadir productos locales, nos dice que no lo hemos configurado, pero que podemos añadir nuestro feed de productos locales para mostrar productos con nuestros anuncios. Si hacemos clic en esta flecha, aquí tenemos la opción de usar un feed de productos en esta campaña y podríamos hacerlo desde el feed de productos de Google o desde Merchant Center. Bien, no nos vamos a liar, así que le vamos a decir que en este caso no vamos a meterle productos y le damos a guardar y continuar. Entonces ahora ya nos aparece esta pantalla en la que tenemos que incluir los datos del anuncio. Como veis aquí nos da diferentes posibilidades, incluso nos dice introduce varios recursos para que Google Ads pruebe diferentes combinaciones y muestre los anuncios que vayan a ofrecer mejor rendimiento. Veis que nos aparece la opción de poner un anuncio en el mapa, en display, que son los banners publicitarios que aparecen en la página web. Cuando estamos visitando una página web y hacemos scroll y de repente nos aparece un anuncio, pues eso es un anuncio en display. En los resultados de búsqueda, que son los anuncios que aparecen cuando realizamos una búsqueda y en los primeros puestos aparecen los anuncios, o en YouTube, porque sabéis que Google y YouTube son la misma empresa, pertenecen a la misma empresa. En este caso le diríamos que en el mapa Entonces ahora aquí nos piden estos datos. La URL final. Si hacemos clic en el interrogante, si ponemos el ratón sobre el interrogante, nos dice que la URL final es la URL a la que acceden los usuarios después de hacer clic en tu anuncio. Por tanto, la URL a la que van a llegar. En este caso, si queremos que le lleven a la home de esta página de reformas, copiamos aquí el enlace y ya la tendríamos. La ruta visible, pues si no lo sabéis, lo mismo. Ponemos el ratón sobre el interrogante y nos dice que los campos ruta forman parte de la URL visible y nos añade, entre paréntesis, el texto de color verde situado debajo del texto del título. Y es que como sabréis, en los anuncios, cuando veis un anuncio aparece el título y debajo aparece una URL en color verde. Pues es esta. ¿Qué más podemos poner? Podemos ponerle un título, podemos ponerle hasta cinco títulos y diréis vosotros, ¿y por qué hasta cinco títulos? Porque Google puede mostrar uno de esos cinco dependiendo de cuál crea que es mejor. En este caso vamos a decirle que el título va a ser Reformamos tu casa en talavera. Además nos ha venido genial porque si veis tenemos hasta un máximo de 30 caracteres y es justo lo que ocupa este título. Si quisieseis añadir otro, pues aquí abajo ya nos aparece la opción de añadir otro título o haciendo clic aquí en este más, también podríamos añadir otro título. Con la descripción igual, podemos poner hasta cinco descripciones y aquí ya tenemos 60 caracteres. En este caso vamos a ponerle Somos tu empresa de reformas idónea por poner cualquier cosa. También podemos poner un texto de llamada a la acción. En este caso vamos a decirle Visítanos, aunque podríamos ponerle cualquier cosa, como llámanos o contáctanos, lo que queramos. También tendríamos que añadir una imagen, nos dice que tenemos que añadir al menos una imagen, 20 como máximo, y un logotipo, 5 como máximo. Y también podríamos añadir vídeos. Entonces, una vez añadida la imagen y el vídeo, ya lo tendríamos. Le damos a Guardar y Continuar y ya solo nos quedaría confirmar el anuncio. Y si tenemos activada nuestra cuenta de Google Ads, empezaría a funcionar. Perdón, se me olvidaba. Aquí también tenemos opciones de la URL del anuncio, que nos ofrece la posibilidad de incluir un parámetro a la URL, un sufijo de la URL final o utilizar una URL final distinta para móviles. Pero esto no lo toquéis si no sabéis cómo funciona. Esto lo dejáis. Ni siquiera deis la opción de desplegar la URL del anuncio. Dáis a Guardar y Continuar y ya os pedirá que confirméis el anuncio y ya tenéis vuestro anuncio creado. Si todavía no tenéis trabajado el SEO local o habéis empezado a trabajarle, pero no ha empezado a dar resultado y no aparecéis en los primeros resultados de la ficha de Google My Business, crear un anuncio es una buena opción para ganar visibilidad y conseguir más clientes. Así que, si no estáis apareciendo en los primeros resultados y queréis aparecer rápido sin tener que esperar a que el SEO empiece a dar resultados, esta es una excelente opción. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, activad la campanita de las notificaciones, dejadme un me gusta y cualquier duda o sugerencia, ya sabéis, me lo dejáis en un comentario. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!